¿Qué es el hecho de la jefa de UNAHU? Que nos ha permitido que nosotros vengamos y demos la importancia y el realce que merece esta actividad académica. De esta manera el consejero Johnny Cáceres Valencia ha declarado, inaugurado este primer encuentro de jueces y juezas de paz de la región Lima 2024. En su discurso el consejero ha resaltado y ha destacado a este evento organizado por la Oficina Nacional de Justicia, de Paz y Justicia Indígena como un hecho histórico para el Poder Judicial. El primer encuentro de jueces y juezas de paz de la región Lima se realizó con éxito en el distrito de Mala, provincia de Cañete. La importancia de esta actividad académica radica en que por primera vez el Poder Judicial congregó a jueces de paz de siete cortes superiores de Lima. Se ha aglomerado a siete distritos judiciales, de los cuales cerca de 337 jueces en estos distritos judiciales. Se ha escogido a 80 de ellos para que puedan venir a capacitarse en este lugar en la Corte Superior de Justicia de Cañete. En este hermoso lugar que ha tenido a bien brindarnos la Corte de Cañete. A través de la ONAJUP se busca fortalecer las capacidades de los jueces y juezas de paz. Esta vez fueron seleccionados 80 jueces que participaron activamente del evento. Hemos dicho que hay que preocuparse mucho por el juez de paz. El primer eslabón de la justicia y no debemos olvidarnos de ellos. La labor de la ONAJUP, de la cual estoy presidiendo por el Consejo Ejecutivo, es precisamente esa. Capacitar a los jueces, darles el apoyo logístico, prepararlos en su quehacer diario. Ellos recordaremos su principal función en administrar justicia es la conciliación y tienen que tener el debido conocimiento de lo que están haciendo. El consejero responsable de la ONAJUP señaló que los jueces de paz solucionan conflictos jurisdiccionales, pero también tienen funciones notariales, por lo que gracias a la cooperación internacional con la OIT se les capacitó para que continúen haciendo un buen trabajo. Ha visto muy bien la cooperación internacional a través de la OIT, la labor que está realizando la ONAJUP, este tipo de actividades que se están realizando, que le ha parecido muy bien. El Consejo Ejecutivo entiende la labor de un juez, la labor de jueces adhonoren, la labor de jueces muchas veces se realiza en su casa con escasos recursos, mínimos recursos, igual imparte justicia y hay que reconocer ello. El compromiso de la ONAJUP es lograr capacitar debidamente a los 6.010 jueces y juezas de paz en todo el país. Los primeros pasos ya están dados y los beneficiados agradecen por ello. Nos vamos de este primer encuentro nutridos, nutridos de conocimiento, porque gracias a la organización de la ODAJUP de acá, de Lima Sur, nosotros pues estamos adquiriendo muchos conocimientos y así poderlo trasladar a nuestras comunidades y impartir la justicia de manera imparcial, de manera justa, en el momento justo, con bastante responsabilidad e imparcialidad. El día de hoy he aprendido muchas cosas, algunas cositas que yo no sabía, dentro de lo que nosotros trabajamos en el juzgado de paz, y de verdad esto nos refuerza nuestros conocimientos. Hemos visto que has intervenido, y eso es bueno, has intervenido durante el evento, ¿verdad? A despejar algunas dudas. Sí, la verdad en cuanto a alimentos, hay dudas, que tal vez la señorita que estaba en el momento de la ponencia, un poco que me confundió, ¿no? Me confundió, entonces por eso es que yo también he intervenido. ¡Justicia de paz! Así culmina este importante evento que fue organizado por la ONAJUP y que congregó a siete Cortes Superiores de Justicia de la región de Lima. Más de 70 jueces y juezas de paz fueron capacitados en este evento, organizado por primera vez por el Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!